Vamos a ver, ¿otra? Es lo que vamos a hacer. Vamos a desvelar, ay pues sí vamos a desvelar a las niñas para mañana es sábado, ¿tienen suerte? Mi dos y mamá ya las tuvieron que apostar. Yo no voy a asustar, es lo que pasa con el borete. ¿Te da corto maquillaje? Nunca voy a poder superar esa caída, yo creo. Hasta que me de otra peor, yo creo en el palo y ay, ya se me olvidó. Hombres malos, para todos los hombres malos nuestra canción. No, 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 no. Tú lo que encontrarás, yo también. Tres, cuatro, tres, cuatro, diez. Tres, cuatro, tres, cuatro, uno, listo. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!